Ramiro Amágara es un miembro de la comunidad que ha tenido la oportunidad de formarse en otros colegios y actualmente regresó a su comunidad a prestarle servicio de educación. ¿Usted es el profesor aquí? Sí, yo soy el profesor. Yo soy persona de la comunidad y gracias a mi Dios terminé yo en la normal. Luego salí a estudiar a Medellín a distancia y terminé en la Universidad Fontificia antropólogo. Realmente yo me siento tan contento para colaborar a mi comunidad como veo tan mal preparada para que a través de mi persona podamos formar más personas idóneas y que ellos conserven sus culturas, sus tradiciones. Como siempre nosotros indígenas hemos venido hablando sobre esto. Es importante Ramiro, por ejemplo, que ustedes se preparen para conocer la legislación. Ya han tenido una gran representación en el Senado, ¿usted se siente realmente representado por estos indígenas? Sí, porque realmente la comunidad ante todos pues hay un respaldo. Si alguna cosa pues ellos siempre están al tanto para que uno esté más preparado, más acogido, para que uno pueda ayudar a ellos. Bueno, usted está formando aquí gente. La gente que usted está formando, ¿la forma para que viva aquí mismo o por lo menos que para que busque otros horizontes, otras comunidades? La persona que, o alumno que he formado aquí, luego pues ellos tienen que salir a un lugar o a una educación más lejana para luego después de terminar su logro pues venir nuevamente a ayudar a su propia comunidad. Ramiro, ¿usted me podría resumir más o menos cuáles son las necesidades más prioritarias de aquí de esta comunidad? Como decía, prioritario, en salud, pues realmente nosotros casi no hemos tenido como frecuencia de visita de médicos, por lo que pues tal vez es una comunidad bastante abandonada, se puede decir, pero realmente nosotros sufrimos mucho de enfermedades. Y quizá el gobierno no mira esta parte por lo que no ha vivido, pero nosotros las epidemias hemos sufrido mucho. Y como se puede notar dentro del video o películas, los niños están muy desnutridas. Entonces quisiéramos que hubiera un apoyo de parte de una entidad que pudiera colaborar para que nosotros así podamos vivir mejor. Y realmente cuestiones del gobierno como municipales pues no ayudan. Y eso pues tenemos que estar haciendo esfuerzo para, pues si hay algo que nos tienen que visitar, pues así tener una vida mejor. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de lujo para el duro trabajo en el campo. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de baquería, paseo, deporte y exhibición. Señor productor, no se deje sorprender y ponga su cultivo de aguacate en las mejores manos y proteja sus cosechas con Atracin, Polical y Yodozafer, productos Afer agrobiológicos para una agricultura más limpia. En estas vacaciones de mitad de año, haz contacto con las ballenas y disfruta del mejor ecológico del Pacífico colombiano, el Almejal. Descuentos especiales para familias. Usa el código TH19 y llama al 412 5050 o visita la página www.almejal.com.co. Esta visita se te caerá en la memoria para siempre. Venga y respire el más puro aire de la montaña. Aquí en la aldea de los pioneros, a tan solo 40 kilómetros del área metropolitana de Medellín. Pesca deportiva, baños naturales, vole y playa y naturaleza por todas partes. Alojamiento y día de sol, a pleno aire limpio. Aldea de los pioneros, más que un descanso, se respira salud. Y a los amigos cabalgateros les estamos informando que Cabalgatas en Colombia modificó la fecha de la cabalgata del municipio de San Rafael debido a que el 6 de julio va a haber una competencia ciclística en Guatapé, cierran la vía. Entonces, la cabalgata de San Rafael queda para el 13 de julio. Recuerden, 13 de julio.